Música Para olvidar de cárcel Carucer, carucer, tío mío Carucer, carucer, tío mío Música 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 Si quieres, algo ha estado En donde pasqué Y si no llego al final Y otra vez se vuelvo a encarcer Música Para olvidar de cárcel Su vida Para olvidar Su boca Para olvidar Hacer Gracias por ver el video